Música Señor, Tú eres el pan Queremos a la vida eterna Señor, Tú eres el pan Queremos a la vida eterna Música Hijo Jesús, cielo mía Te encantó en Galilea Yo soy el pan de la vida Anunciado en los novelas Señor, Tú eres el pan Queremos a la vida eterna Señor, Tú eres el pan Queremos a la vida eterna En los cielos y la tierra El Salvador se ha grabado Creemos en Ti, Jesús, sacramentado Pero aumenta nuestra fe Aumenta nuestra fe en Ti, Señor En Ti, Jesús, que ha pagado del cielo Quieres ser pan vivo Quieres ser pan de Dios, Señor Que te das Por amor, como alimento A toda la humanidad, Señor Bendito seas Padre nuestro que estás en el cielo Santo ubicado sea tu nombre Venga a nosotros, reino Háganse por voluntad de la tierra Por el cielo Háganse por voluntad de la tierra Por el cielo Empezamos contigo Bendito�� a la voluntad de la mujeres Benditos fruto de la vida Tras Zoom Amén Hombre Que te das En el cielo De los cielos De los cielos El cielo Llor O Geos Adenas En el cielo En el cielo Amado Es stor daddy Mi padre El que tu madre es la seña Ha de vivir para siempre Para que ella nunca no era Señor, tú eres el pan Que nos haga bien Señor, tú eres el pan Que nos haga bien El que tu madre es la seña Que no se oye la tierra, sea paz, sea calabado Le amamos a ti Jesús, sacramento A ti Jesús, nuestro Dios Nadie que está presente en este momento en el altar Por amor a nosotros, Jesús Por ese deseo estar cerca de nosotros Y que nosotros nos acerquemos a ti Damos la gracia de amarte como tú lo pides, Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santo y Carlos, sea tu nombre Ven a nosotros, Rey Que no hagas en tu voluntad de la tierra Como el Señor Dios te salva, María Llena de gracia y naciones contigo Indefente a las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Gloria, Padre, y con el Espíritu Santo En el cielo y el cielo Se va a ser clavado Amén Amén